Bienvenidos una vez más fanáticos de Alaska, Hombres Primitivos y Familia Brown. El día de hoy hablaremos de un personaje icónico de la familia. Se trata de Joshua, más conocido como Bamban, quien últimamente ha vuelto a aparecer en las redes. Pero ¿por qué Bamban estuvo tanto tiempo ausente de las mismas y no ha dado declaraciones desde la muerte de Billy? Esa es la gran incógnita que nos queda a todos sus admiradores y fanáticos a nivel mundial. Pero bien, ¿qué ha pasado con Bamban? Recordemos que Bamban se alejó de la serie después de tener como novia a una de sus exproductoras, de nombre Alison Keegan. Esta mujer cautivó el corazón de Bamban hace unos años atrás y decidieron formar un noviazgo, el cual hasta este momento aún continúa. Y de acuerdo a esto es que la gente ha especulado que ellos están casados en la vida real, ya que hace algún tiempo viajaron a la isla de Hawái, donde pasaron unas confortables vacaciones. Toda la familia Brown estuvo en esta isla durante unos días y compartieron imágenes con sus seguidores y también se tomaron fotos con algunos de ellos. Pues bien, Bamban no es recurrente en dar declaraciones ni mucho menos salir en la vida pública. Pero lo que sí sabemos es que Bamban es una persona muy centrada, muy acorde con todo lo que tiene que ver con la vida en Alaska y es por ahora el único de los hermanos Brown que no ha dado de qué hablar desde que murió Bill. Siendo de los hermanos Brown el más centrado hasta el momento, que no genera polémica y que todos los espectadores y seguidores de la serie y de la familia Brown querrían verlo llevar las riendas de la familia. Como siempre mis queridos seguidores no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle me gusta, compartir y comentar. Hasta un próximo video.